Hola a todas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo mi rutina de pelo actualizada que me la habéis pedido un montón, sobre todo desde que me corté el pelo. Y bueno, pues como siempre os voy a enseñar todos los productos que utilizo para el cuidado del cabello, pero además os pregunté por Instagram, que por cierto, si no me seguís os lo dejo por aquí debajo, que queríais saber en particular o en concreto acerca de cómo cuido el pelo. Así que bueno, hay muchas cosas que ya os iba a contar y que ya tenía yo en mi mente pensado contaros, pero bueno, me voy a centrar en todas las sugerencias y preguntas que me hicisteis. Así que eso, espero que os sea muy útil, que os entretenga y os guste y vamos a empezar. Bueno, lo primero de todo, como introducción también si sois nuevas y no habéis visto anteriores rutinas mías del cabello, os explico un poco cómo es mi pelo para que entendáis el porqué de ciertos productos y ciertos hábitos y que también tengáis en cuenta que si vosotras tenéis un pelo más fino o con más tendencia a que se engrase, pues seguramente que tendréis que utilizar otros productos o cambiar vuestra rutina y vuestros hábitos a los míos porque no tenemos el mismo tipo de pelo. Entonces mi pelo es muy seco, tengo muchísima cantidad de cabello y muy grueso, muy fosco, con tendencia a encresparse. Por tanto, lo digo porque esto sí que va a variar mucho a una persona que lo que os digo, tenga un pelo más fino, tenga menos cantidad, quiera volumen cuando yo lo que quiero es todo lo contrario o pues tenga tendencia a engrasarse cuando en mi caso es todo lo contrario. Lo digo porque todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender y de adaptar obviamente los productos que os voy a enseñar a cada una del tipo de pelo que tenga. Dicho esto, os voy a enseñar también no solamente los productos que estoy utilizando ahora mismo, sino el paso a paso vais a ver las imágenes mientras que os lo cuento de cómo lo hago y cómo me lo aplico porque es algo por lo que me habéis preguntado muchísimo, sobre todo en temas serums, cómo me los aplico. Así que bueno, lo vais a ver en este vídeo. Y bueno, pues como os digo, cada cuánto me lavo el pelo, que me lo habéis preguntado muchísimo, ahora mismo que no estoy haciendo deporte, no hago ejercicio ningún día y es otoño-invierno, me refiero que no sudamos tanto, ni voy a la playa, ni a la piscina, ni nada, me lo lavo dos veces a la semana. Normalmente miércoles y domingo, pero bueno, puede ir variando. Y realmente me lo lavo porque quiero como un poco darle aire fresco, pero no porque se me ensucie, porque como os digo, tengo el pelo muy seco y no se me ensucia con facilidad, para nada. Entonces, bueno, pues eso, si ya fuera al gimnasio, que quiero empezar dentro de poco, si todo va bien y mi vida me lo permite, pues entonces normalmente en invierno cuando voy al gimnasio no lo lavo un día sí y un día no, porque es inevitable al final. Lo primero que hago es, obviamente, pues lavarme el pelo con champú. Ahora mismo estoy utilizando este champú de Kerastas, que es específico para reducir la calidad del cabello y bueno, pues como sabéis estamos en una época de caída estacional, pues por el cambio de estación, en otoño es uno de los picos más fuertes de la caída del pelo y es algo por lo que también me habéis preguntado muchísimo, que si me utilizo algún producto o algún tratamiento para ese tipo de caída. A ver, es totalmente normal que se nos caiga el pelo ahora, es el ciclo natural del cabello, igual que los mamíferos pues también mudan de piel y mudan de pelo, nosotros también. Entonces, tampoco hay que asustarnos, no hay que tampoco dejarlo pasar, sino que hay que controlar un poco, porque a veces esa caída estacional puede convertirse en algo más crónico, que derive de algún problema más grave, pero en principio no tiene ninguna preocupación que se nos caiga más el pelo. De hecho, a mí también se me cae más el pelo ahora mismo y bueno, yo lo que hago es eso, pues ahora mismo, pues utilizar un champú que ya le aporte un poco más de vitaminas, que sea más estimulante para potenciar el riego sanguíneo y que así le llenen todos los nutrientes al folículo del pelo, pero realmente yo no utilizo ni ampollas ni nada de esto por lo que os digo, porque de momento hasta que yo no viera que sí que es algo que se mantiene en el tiempo y que no solamente se estaciona durante un periodo concreto, pues no tengo por qué preocuparme. Luego, lo siguiente que hago es siempre, todas las veces que me lavo el pelo, es ponerme acondicionador, ¿vale? El acondicionador que estoy utilizando ahora mismo es este de Redken, que es específico para controlar el encrespamiento, que como os he dicho es algo que me preocupa bastante por mi tipo de pelo y que además ya os contaré más adelante porque voy a empezar a ir a una pelu nueva que me recomendó una antigua compañera de Mango, de cuando trabajaba en Mango y que bueno, pues que estoy bastante contenta, me han transmitido buenas vibraciones y a ver qué tal, estoy ilusionada y me voy a hacer un tratamiento de hidratación, que nunca me he hecho tratamientos en peluquería para controlar el encrespamiento. Entonces bueno, ya os contaré qué tal, os lo contaré por Instagram, por Stories, así que si estáis interesadas también, pues por ahí os lo contaré. Una vez a la semana, que normalmente suelen ser los domingos, me pongo una mascarilla. Esto os lo enseñé en el último vlog, en el vlog que os enseñaba el cambio de armario y que hice como un poco spa, pues es un poco lo que hago todos los domingos. Es decir, yo en seco, antes de ducharme y de lavarme el pelo luego, lo que hago es siempre en seco, que me lo preguntáis muchísimo, es ponerme la mascarilla y mezclarla con el aceite de clorane de Mango, que es un aceite nutritivo, que la verdad que huele espectacular, entonces así potencia más la nutrición de la mascarilla, me lo aplico de medios a puntas y me lo dejo entre 15 y 20 minutos y luego ya me ducho, ¿vale? Y con lo mismo que os acabo de contar, con el shampoo y con el acondicionador, igual, ¿vale? Entonces, esto sería un poco lo que yo hago en el momento ducha. ¿Qué hago luego después? A ver, yo ya también, para las que ya habéis visto rutinas mías del cabello, sabéis que yo utilizo 50.000 millones de productos para el pelo, porque me lo cuido muchísimo y por lo que os digo es que lo tengo muy seco, entonces yo soy la loca de los serums. Entonces, no os asustéis si sois nuevas, pero utilizo todo esto, obviamente no es necesario utilizar todo esto, pero bueno, a mí me gusta y la verdad que me funcionan, entonces pues es lo que utilizo. Y aunque parezca muchísimo, de verdad que no se tarda nada en utilizarlo todo. Entonces, una vez que yo salgo de la ducha, lo que hago es utilizar una toalla de estas de microfibra, que son para absorber el exceso de humedad del cabello y me la dejo un rato. Esta yo me la compro en Mercadona, pero no sé, creo que en Amazon también venden, pero bueno, ya os digo, en Mercadona la tenéis. Y entonces, pues a lo mejor, como yo me ducho siempre por las noches, lo que hago es ponerme a hacer la cena o hacer lo que sea y lo dejo un buen rato, mínimo media hora me dejo la toalla ahí, absorbiendo la humedad. Y ya lo siguiente que hago es desenredar el pelo. Me habéis preguntado también por productos para desenredar el pelo. A ver, cuando tenía más largo, es verdad que sobre todo por el tema de las mechas que llevo se me enredaba muchísimo este verano y lo pasaba francamente mal porque parecía un estropajo mi pelo. Entonces, pues eso, utilizo un acondicionador bifásico sin aclarado de Svarskov de la línea profesionales de peluquería, que es el que estáis viendo ahí. Y entonces nada, simplemente hay que agitar para mezclar las dos fases del producto y pulverizo por todo el pelo. Y ya utilizo un cepillo que me mandaron de Casalfe, de una línea exclusiva de Marieta Herestyle. Y la verdad que me hace una pasada. Jamás había probado cepillos de estos aunque los había visto y yo pensaba que realmente no se notaría la diferencia. Y os juro que es que desenreda sin darte cuenta, sin tirones, sin hacerte daño. Y es una maravilla. Es una auténtica maravilla. He de decir también que yo tengo un pelo que no se enreda con facilidad. O sea, y ahora corto menos aún. O sea, no tengo cero. Tengo cero nudos. Nunca tengo nudos. Pero cuando lo tenía largo, es verdad que solamente fue por las mechas este año, que sí que me lo noté, que se me enredaba mogollón en verano. Pero de normal, yo incluso teniéndolo largo, lo he contado a veces en otras rutinas, yo no necesitaba desenredarme el pelo después de lavármelo, sino que yo seguía toda mi rutina sin desenredármelo. Pero bueno, ya os digo que este cepillo ha sido mi gran descubrimiento y os lo recomiendo muchísimo si sufrís de enredos y de, pues eso, a la hora de desenredaros el pelo, porque de verdad que os prometo que es una pasada. Después de desenredarme el pelo, hacerme la raya, si no se me ha quedado bien la raya del pelo, etcétera, lo que hago es utilizar un serum para el cuero cabelludo, ¿vale? Este serum ya os lo enseñé en anteriores rutinas de... Sí, desde que era estás. Y es un serum para potenciar y activar la circulación del cuero cabelludo, pues eso, al final, es como que siempre nos centramos mucho en cuidar la fibra, lo que es el pelo, la punta, etcétera, pero el cuero cabelludo no solemos tratarlo ni cuidarlo como deberíamos. Entonces es importante porque al final es la base de todo, es la piel donde está ahí el bulbo y la raíz, que va a hacer que todo el resto de la fibra esté bonita y esté sana y crezca bien. Entonces, bueno, la verdad que yo lo probé hace tiempo, como os dije, y me gustó muchísimo y ahora ha repetido. Así que lo llevo utilizando desde hace un mes otra vez y súper bien, ¿vale? Este sí que me lo pongo, pues eso, no solamente los días que me lavo el pelo, porque como os he dicho son dos, sino que a lo mejor me lo pongo un día sí y un día no, ¿vale? Y me lo pongo en seco también. Por tanto, no solamente me lo pongo con el pelo húmedo recién lavado, sino que los días que no me toca lavarme el pelo, pero que sé que es el día alterno que me toca ponerme el serum, me lo pongo igualmente. Pero esto es lo que os digo, mi pelo es muy seco y no se engrasa por muchas cosas que yo le eche, incluso con el pelo seco. Lo digo porque a lo mejor muchas veces escuchando y me decís, madre mía, como me ponga yo eso con el pelo que tengo, se me engrasa mogollón. Puede ser, a ver, ya os digo que es súper fluido, es como un agua y la verdad que no engrasa nada el pelo. Pero a lo mejor, pues en un caso de un pelo que se engrase con facilidad, pues debería de utilizarlo menos frecuentemente que como yo lo hago. Pero ya os digo que no es nada graso. Entonces eso, lo que hago es aplicar dos pipetas, ¿vale? Que lo estáis viendo ahí como lo hago. Lo aplico por todo el cuero cabelludo y luego masajeo un poco para, pues, digamos, extenderlo por el máximo de zona posible y ya está. Y ya lo siguiente que hago es pasar a utilizar el Serum Antiencrespamiento que estoy utilizando ahora mismo, de John Frieda. Que este también es nuevo, es la primera vez que lo uso. Y llevo también, pues eso, como 3-4 semanas utilizándolo. Este sí que solamente me lo pongo cuando me lavo el pelo porque hay que ponerlo en húmedo y hay que aplicar bastante poquita cantidad. Y nada, pues eso me lo pongo por toda la fibra y la verdad que sí que he notado un poco menos de encrespamiento. Pero bueno, tampoco una barbaridad porque os digo que yo tengo un pelo, pues eso, que tiende mucho a acampar a sus anchas. Y lo siguiente que hago es utilizar un Serum para las puntas, ¿vale? Os voy a decir que yo utilizo 3 Serums diferentes para las puntas y cada uno lo utilizo en un momento diferente. Entonces, el que utilizo cuando me lavo el pelo que está húmedo es este, ¿vale? Que es de la marca Grow Gorgeous. Es una marca británica. Y la verdad que estuve probando su línea de productos y me gustó muchísimo, aparte huelen espectacular. Ya sabéis que soy una loca de los olores. Le doy muchísima importancia y es que, bueno, yo por lo menos la línea que probé que era la de cabello seco, o sea, increíble. Y todavía me queda el Serum. Así que es lo que utilizo solamente con el pelo húmedo cuando me lo lavo. Y eso, pues me lo aplico en las puntas y ya estaría. Me pongo Serum todos los días, ¿vale? Siempre antes de salir de casa me pongo Serum en las puntas. Entonces voy alternando. Me pongo o este de Delly Plus, que este ya sé que no existe ya, o sea, es el modelo antiguo que había de Serum de puntas dañadas y era mi favorito de Mercadona. Ahora sí que han cambiado todo, las líneas y tal. Entonces, como todavía me queda del antiguo, la verdad que no he ido a preguntar cuál es el que lo sustituye. Por lo tanto, no sé deciros cuál es de los nuevos el que lo tiene. O sea, el que es igual, ¿no? El que sería el equivalente, si es que lo hay. Pero bueno, yo estoy utilizando este, que es el antiguo que tenían antes en Mercadona. Y también el que más me gusta y de verdad que es que sí que este es... Soy fan, desde que me lo recomendó una chica en Primor que iba buscando un serum para puntas y me lo recomendó. Y me he comprado hasta el tamaño XXL porque me flipa. Este también huele increíble. Y es de la misma línea que el acondicionador que os he enseñado sin aclarado que me pongo para desenredar el pelo. Es de la línea BC Bonacur de Svazkov, de profesional, de peluquería. Y es una auténtica pasada. De verdad que pone súper poco y te deja las puntas... Bueno, maravilloso. Este serum sí que lo recomiendo 100%. Y yo lo utilizo en seco, pero por supuesto se puede utilizar en húmedo. Por eso os digo, yo es que tengo tres serums. Podéis utilizarlo cuando queráis. En seco o en húmedo. Yo es que cada uno es como que me ha acostumbrado a utilizarlo así, pero indistintamente se puede utilizar en seco o en húmedo. Lo dejo secar al aire o lo seco con secador ahora en invierno, como os digo, si me lavo el pelo por la noche y me voy a dormir pronto, que no le hago tiempo a que se seque solo, porque yo no puedo dormir con el pelo mojado. Y siempre antes de utilizar secador o utilizar tenacillas o planchas, que ahora mismo la verdad que lo único que utilizo de calor es el secador, utilizo un protector térmico, que es este del NET, del Oreal, que es un spray como fijador, digamos un poco, que fija, que lo utilizaba mucho cuando me hacía las ondas antes, pero que además tiene protección térmica de 230 grados. Entonces, bueno, pues protegemos el pelo. Y bueno, me preguntáis también cómo me lo peino ahora corto. Pues no me lo peino, la verdad. Es que yo nunca me he peinado, o sea, me refiero, mi prima siempre se ríe de mí porque siempre me dice qué hago para tener el pelo bien o llevar el pelo medianamente bien o decente sin hacerme nada, sin peinarme, porque ella sí que es de peinarse mogollón, de plancha, de tal, siempre ha sido así. Y yo soy cero de arreglarme el pelo, o sea, no, no... A lo mejor si me voy de fiesta o cuando grababa, cuando tenía el pelo largo, sí que me hacía mis ondas, pero es que ahora yo con las ondas no me gusta, o sea, cómo me queda, porque me da más volumen aún y es todo lo contrario a lo que quiero. Entonces, no me peino, o sea, mi pelo la verdad es que es bastante agradecido y no se queda mal sin peinar. Lo único que a lo mejor me hago para dar un poco esta onda por delante, que lo tengo más liso porque por detrás se me ondula solo, es trenzas, ¿vale? Como hacía cuando tenía el pelo largo, que os lo he enseñado muchísimas veces. Entonces, cuando me hago las trenzas, siempre lo que hago es, con el pelo ya seco, porque en húmedo húmedo no me gusta dormir, como os digo, si fuera verano sí, pero entonces me seco el pelo, pulverizo con este acondicionador, que es un spray, que es acondicionador, pero que además te hace un poco de efecto ondas surferas, para que se fijen, me refiero. Entonces pulverizo con eso y simplemente con esa humedad que se ha quedado de ese spray, me hago tres trenzas. Simplemente pensad que me hago una trenza aquí, una trenza con este pelo y una trenza con el pelo que me queda. Y me voy a dormir. Y entonces al día siguiente se me queda esta onda, así, pequeñita, que sí que me gusta un poco más y tampoco me tengo que hacer nada en particular. Pero ya sabéis que yo, pues eso, soy bastante vaga para peinarme y no me hago gran cosa. Otra cosa también que me habéis preguntado bastante es qué hago para, por ejemplo, pues refrescar el pelo entre lavados o dar un poco más de volumen en la raíz y tal. Entonces, yo es que no tengo la necesidad de refrescar el pelo entre lavados, por lo que os digo, porque no se me ensucia ni se me engrasa el pelo con facilidad. Pero sí que es verdad que mi pelo tiende, y sobre todo con este corte, tiende a quedarse más chafado de la raíz y más volumen en las puntas, porque pues va haciéndose su fosco ahí, su encrespamiento y se queda así. Entonces, para darle volumen a la raíz, que es lo que yo quiero, que es lo que siempre muchas veces me veréis haciendo así, porque es como a mí me gusta, notarme el hueco en la parte de la raíz, no aquí, me utilizo champú en seco. Entonces, el champú en seco también lo podéis utilizar si sois personas que tenéis tendencia a que se engrase el pelo, pero no queréis lavaros el pelo todos los días. Entonces, yo utilizo este de Dercos, de Vichy, que la verdad que os lo enseñan otros vídeos de rutinas y me encanta, porque huele súper bien y sobre todo porque yo soy morena y la mayoría de champús en seco que he probado te dejan el rastro blanco en el pelo. Sé que hay algunas que son específicos para morenas, con color o no sé qué, no los he probado, pero la verdad es que con este me funciona muy bien. Ya es el segundo bote que utilizo y ya os digo, pulverizo en la raíz y lo que hago es dejar, nada, 10-15 segundos y ya lo que hago es así, con los dedos, y entonces ya es como que se queda ese efecto hueco y volumen y bueno, a la vez estáis un poco retirando el exceso de sebo o de suciedad que pueda haber en la raíz. Pero bueno, yo lo hago sobre todo para el tema de dar volumen en la raíz. Y ya estaría, espero que os haya sido útil, que os haya gustado, que os haya servido para conocer algún producto o para conocer alguna manera de mejorar vuestro pelo o algo que os preocupaba. que muchísimas gracias por estar ahí, por haber participado con vuestras sugerencias por Instagram para este vídeo. Que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Mua!